En el contexto de la narcoguerra que se suscita actualmente en el estado de Michoacán, el autodenominado Grupo X del cártel Jalisco Nueva Generación llegó a la ciudad Hidalgo en el estado de Michoacán, para exterminar al grupo criminal Los Correa. Así lo había advertido el grupo liberado por Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, el pasado 17 de febrero, cuando a través de un video difundido en redes sociales, el cártel del Mencho interrogaba a un supuesto operador de Los Correa, al tiempo que advertían la guerra en su contra. El día de hoy, un total de siete cadáveres descuartizados fueron localizados al interior de un taxi abandonado en la avenida Cuauhtémoc Norte y la calle Leona Vicario, ubicada en la colonia centro de Ciudad Hidalgo. Elementos de la policía Michoacán, el ejército mexicano y la Fiscalía General del Estado, resguardaron la zona, además de que se abrió la carpeta de investigación correspondiente. Los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense para que se les practique la necropsia de ley. De acuerdo con el reporte de las autoridades, en el lugar de los hechos se localizó una cartulina firmada por el Grupo X del cártel Jalisco. Vamos por ti Daniel Correa citaba el mensaje en referencia a Daniel Correa alias El Tigre, identificado por las autoridades estatales como líder de la organización criminal. Los hermanos Correa Velásquez, fueron identificados como el grupo narcotraficante de más reciente aparición en Michoacán, en donde el cártel Jalisco Nueva Generación presuntamente ha abierto un nuevo frente de batalla en el oriente del estado en contra de esa facción criminal. Michoacán, como la mayor parte del país, convive desde hace tiempo con una realidad de violencia cotidiana. En este punto del país, el cártel Jalisco Nueva Generación ha extendido sus tentáculos para hacerse con el control del crimen organizado. La región es disputada a remanentes de cárteles extintos y que al paso de los años han cambiado de nombre, pero no han sido erradicados de regiones como la costa y frontera con Jalisco. Aquellos comandados por el Mencho enfrentan al concilio del llamado Cárteles Unidos, que agrupa a los Viagras, la nueva familia michoacana y los blancos de Troya. Los Correa, según las autoridades, son aliados de este conglomerado criminal denominado Cárteles Unidos.